Estamos ante uno de los mayores y más inquietantes cambios sociales de toda la historia. Y esto que está iniciando ya mismo, que estamos a punto de vivir, marcará al resto de las generaciones. Como lo dijo Narduzzi, cuando nos imaginamos a la clase media, pues nos imaginamos a una persona o a una familia viviendo en una casa bonita, de tamaño considerable, en un barrio agradable, seguro, con uno o dos vehículos recientes, con dinero ahorrado para la jubilación, con salud pública, con educación de calidad para nosotros o para nuestros hijos, etc. Todas esas cosas que acabo de mencionar ya no forman parte de la clase media. Hoy es de dominio exclusivo de la clase rica. Yo sé que esto es duro, muchos no lo van a aceptar de inmediato, pero te aseguro que cuando termines de ver este video, muy probablemente tu panorama haya cambiado completamente sobre la realidad, la dura realidad que estamos viviendo ya mismo. Incluso el Banco Mundial está consciente de esto, tanto así que ha creado una nueva clase para referirse a la clase media, la clase de los vulnerables, que otros han catalogado de una manera mucho más dramática como los desposeídos. Hola, buenos días. ¿Cómo amaneció la generación? Sin carro, sin casa, sin pareja estable, sin estabilidad emocional, sin herencia, sin afore, sin terrenos. Yo muy bien, gracias. Algunos, pues, argumentan que esto es solamente retórica política, pero cuando hacemos las cuentas, cuando vemos los números, cuando vemos la realidad, cuando vemos los estudios, que además están basados en tres aspectos importantes. El primero de ellos es la conciencia de clase. El segundo es la movilidad. Y el tercero es la sensibilidad. Una vez que analizamos estos tres puntos, pues no nos queda más que aceptar que ahora, básicamente, existen solo los ricos y todos los demás. Hablemos entonces de la conciencia de clase. Hay algo bastante curioso y es que tanto los ricos como los pobres se sienten de clase media, con el famoso lema de todos somos clase media. Incluso este lema de la clase media, pues, ha sido base para muchas campañas políticas, tanto para mi país como para otros, incluyendo, desde luego, la de Estados Unidos. Porque la clase media, esa clase media que fue una clase media pujante, trabajadora, que activó la economía, pues, de casi todos los países, hoy es una clase social prácticamente extinta por su debilitamiento que ha tenido durante todos estos años. Ortega y Gasset dijo, Hoteleros, restauranteros, comerciantes, policías, abogados, políticos, todos somos clase media. Pero la gran mayoría estamos equivocados. Precisamente por eso es que se afirma que no hay una conciencia de clase como la hay para los obreros o para los aristócratas. La clase media es algo gris difícil de comprender, porque no basta solamente con dejar de ser pobre para ser de la clase media. El Inegi dice que un pobre es aquella persona que gana menos de 3 mil pesos al mes. 3 mil pesos mexicanos al mes, para que todos puedan comprenderlo de una manera muy sencilla, son 150 dólares. El Inegi cree que si tú ganas más de 150 dólares al mes, ya no eres parte de la clase pobre. Nueve personas de cada diez no va a poder resolver sus necesidades más elementales con esta cantidad de dinero. La clase media dijo, tierno Galván, está contenta con lo que tiene, pero no con lo que es. Y precisamente por eso es que no hay conciencia de clase. Avancemos ahora al segundo diagnóstico que es la movilidad. Y aquí es en donde viene la verdad más apabullante porque es más tangible. Aquí vamos a hablar de números. Y para esto voy a mencionar tres economías que son las más cercanas a mi contexto. Vamos a hablar de España, de Estados Unidos y de México. Y con esto vamos a tener más o menos un parámetro para el resto de los países. ¿Cuánto dinero se considera que gana una persona de clase media en España, en México y en Estados Unidos? En México se considera que es un hogar de clase media aquel que ingresa al mes más o menos 55 mil pesos, que para que todo mundo lo entienda en dólares serían algo así como 2 mil 600 dólares. Quédense con este dato que vamos a hacer un ejercicio aún más profundo. Ahora hablemos de España. Para España pues es prácticamente el doble porque en España se suele considerar que es una persona de clase media la que gana más o menos 2 mil 600 dólares al mes. Y hablo en dólares y no en euros para que todo mundo lo comprenda porque esto puede rondar entre los 20 mil y los 30 mil euros al año. Y en Estados Unidos esta cifra casi se triplica con respecto a España, o sea es casi 7 veces más de lo que se considera clase media en México. Porque en Estados Unidos se considera que una persona es de clase media si esta ingresa por sí misma 100 mil dólares al año, lo cual da aproximadamente 8 mil dólares al mes. Y ahora viene lo más jugoso, el ejercicio detallado que nos va a aclarar todo esto. Vamos a utilizar a México como ejemplo. Un hogar en México es considerado de clase alta si en este se generan aproximadamente 4 mil dólares al mes, que son en pesos mexicanos 77 mil 925 pesos. Y de clase baja es de 11 mil pesos o 550 dólares al mes. Ya dijimos que la pobreza se sitúa en los 3 mil 100 pesos mexicanos por mes, que son prácticamente 150 dólares. Ahora sí vamos a ver exactamente cuánto cuesta llevar un estilo de vida de lo que la gran mayoría consideramos clase media ahora mismo aquí en México. La clase media pues es aquella que se puede permitir vivir, poseer, tener como propiedad pues una casa bonita de tamaño considerable. Pero definamos que es tamaño considerable. Pues aquí mismo acabo de ingresar a inmuebles24.com, que es un sitio de venta de inmuebles acá en México. No sé si haya en otros países, pero pues es una de las más fuertes acá en México. Y vamos a tomar como ejemplo a la Ciudad de México. Lo que están viendo ustedes en pantalla es una casa de 293 metros cuadrados. Es una casa bastante bonita, es amplia. Sin embargo, está en un fraccionamiento. Absolutamente todas las casas son casas idénticas, son casas de maqueta, son casas muy bonitas en fraccionamientos también bastante bonitos. Con su jardín, con techos altos. Este es en definitiva el ejemplo perfecto de una casa de clase media. Y ahora vamos a ver cuánto dinero se necesita al mes para comprar una casa como la que acabamos de ver. Y como es clase media, pues obviamente, forzosamente necesita comprar esta casa en plazos. En un plazo a 20 años, dando un 10% de anticipo, es decir, de enganche como decimos en México, pues tenemos un financiamiento de 3 millones 780 mil pesos, que serían algo más o menos como 190 mil dólares. Y elegí 20 años porque con 20 años las mensualidades son de más o menos 2 mil dólares, o sea, 40 mil pesos mexicanos en números cerrados. Vamos a poner en nuestra lista 2 mil dólares o 40 mil pesos mexicanos. Ahora, en un hogar promedio de 4 personas, vamos a suponer que solamente hay 2 vehículos. Vamos a ver cuánto cuesta comprar una camioneta y un auto. Y no me voy a ir a gama alta, me voy a ir a media. Estamos en gama media, por lo tanto, pues seleccioné a Honda y aquí tenemos una CR-V 2022. Vamos a ver cuánto nos costaría el financiamiento de esta CR-V. Dando un enganche del 20%, que son algo así como 6 mil dólares, 124 mil pesos mexicanos, a un plazo de 5 años. Al final van a ver por qué elegí estos plazos, por qué no elegí 12 o 24. Se van a dar cuenta de por qué elegí 60 meses. Vamos a agregar aquí una camionetita por 11 mil 500 pesos. Para el Honda Civic, 10 mil pesos o 500 dólares más. Ahora, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Seguro de dos autos, 1 mil 800 pesos. Estudios de los hijos. Esto es importante. La mensualidad para asistir a el tecnológico de Monterrey es de aproximadamente 1 mil 150 dólares, que en pesos mexicanos son 23 mil. Teniendo en promedio dos hijos, 2 mil 150 dólares. Ayuda doméstica, 5 mil 600 pesos, 280 dólares. Aquí estás viendo lo que cuesta alimentar a una familia de cuatro personas, que son 7 mil 400 pesos, 380 dólares. Luz, 30 dólares o 600 pesos. Agua, 30 dólares. Gas, 60 dólares. Internet, 50 dólares. Membresía al gimnasio para cuatro personas. En este caso serían 100 dólares o 2 mil pesos para las cuatro personas. Gasolina, me estoy yendo así muy bajo. Gastan muy poco porque viven cerca del trabajo. 200 dólares o 4 mil pesos. Entretenimiento de fines de semana. La clase media suele ir a los centros comerciales a divertirse. Y allí estoy calculando, hazlo así, muy bajo. De solamente 12 dólares por persona para ir a un restaurancito el sábado y lo mismo para el domingo. Ahí estaríamos gastando 8 mil pesos o 400 dólares al mes. Ahora vamos a calcular las vacaciones, que al menos los de clase media se van de vacaciones una vez al año. Vamos a calcular aquí un paquete del Hotel Oasis en Cancún, que tampoco es uno de los más caros. Hotel Oasis en Cancún para cuatro personas, obviamente considerando todos los gastos, incluyendo el avión. Es de 108 mil pesos, o sea 5 mil 400 dólares. Para esto, pues obviamente la familia tiene que ahorrar o lo que hace la gran mayoría, dar tarjetazo. Esto significa que estarían pagando 9 mil pesos al mes. Estamos dividiendo esta cantidad en los 12 meses del año. Serían algo así como 450 dólares. En promedio, los mexicanos gastan el 9% de sus ingresos en ropa. Me estoy yendo aún más bajo y estoy calculando que toda la familia gasta aproximadamente 100 dólares al mes o 2 mil pesos. Por lo tanto, serían 8 mil pesos para toda la familia al mes, o sea 400 dólares. Seguro de vida para las cuatro personas dividido en los 12 meses nos da a 125 dólares o 2 mil 500 pesos. Telefonía celular. Vamos a suponer que cada uno de los integrantes adquiere un teléfono celular de gama media de 500 dólares cada dos años. No estoy considerando el iPhone nuevo que sale todos los años. Estoy considerando teléfono de gama media de 500 dólares y que se lo compran cada dos años. Esto significa 140 dólares al mes, o sea 2 mil 800 pesos. Después, elemental, una computadora para cada uno de aproximadamente mil dólares que también van a renovar cada dos años. Esto nos da un total de 3 mil 300 pesos al mes, o sea 165 dólares. Y luego el servicio de internet que uno paga para los teléfonos celulares en total para toda la familia es de 140 dólares, o sea 2 mil 800 pesos. Y aquí no estoy considerando un montón de cosas como por ejemplo, no estoy considerando los gastos del mantenimiento del hogar. Tampoco estoy considerando el mobiliario, tampoco estoy considerando los impuestos de la propiedad, ni los electrodomésticos, ni los juguetes. Hay un montón de juguetes que adquieren tanto los hijos como los papás siendo adultos. La suma total de todo esto nos da un aproximado, voy a cerrar aquí los números de 8 mil dólares. 8 mil dólares es la cantidad necesaria para llevar una vida de clase media acá en México. Me fui a los plazos más largos, nos fuimos a 20 años de la hipoteca, nos fuimos a 5 años del automóvil, ni siquiera hemos elegido universidades en el extranjero, ni viajes, ni vacaciones al extranjero. Pues prácticamente todo lo que estamos seleccionando acá es de clase media. Pero hemos dicho que la clase alta, que solamente es el 10% de la población, ingresa en México 4 mil dólares por hogar, que es la mitad de esto. Así que vamos a aligerar mucho las cosas porque probablemente algunos de ustedes digan, bueno, vamos a cambiar de escuela a los hijos. Vamos a enviarlos a una universidad mucho más económica, privada, pero muy económica. 150 dólares, 3 mil pesos al mes, vale. Vamos a eliminar un auto, perfecto. Vamos a quitar las vacaciones, eliminamos las vacaciones. Vamos a quitar la ayuda doméstica, quitemos la ayuda doméstica. Vamos a quitar la membresía del gimnasio, para afuera. Vamos a quitar el jardinero porque por ahí tenía también el jardinero. Si nosotros quitamos todo eso, díganme, esto ya empieza a pintar de otra forma, ya no como clase media. ¿Estás de acuerdo? Si eliminamos todo eso, esta cifra que es de 91 mil 400 pesos al mes para sostener este estilo de vida, quitándole ya un montón de cosas, pues para lograrlo se estarían endeudando con 720 dólares al mes. Que tal vez no suene demasiado, pero esto es mensual y esto se va a ir acumulando todos los meses, llegando al final de año con una deuda de 172 mil pesos, algo así como 8 mil 500 dólares. Y entonces aquí ya empezamos a incluir rubros que no habíamos incluido en el presupuesto anterior, que es el de las tarjetas de crédito. Así que, como puedes ver, la realidad ahora sí está frente a nuestros ojos. Para llevar un estilo de vida de clase media, necesitas ganar un 20% más de lo que gana la clase alta. En conclusión, ¿qué ha sucedido? Todas las clases sociales se han degradado. Ahora los ricos son los que antes eran los de clase media. Y los de clase media ahora se degradaron a vulnerables. Pero antes, la clase media en casi todas las economías era la gran mayoría. Por eso es que los políticos se enfocaban tanto en ellos. Ahora, para lograr tener todo lo que te acabo de mencionar, pues necesitas forzosamente ser de ese 10% de población que le corresponde a los ricos. Por eso es que el endeudamiento de todos y cada uno de los países ha ido incrementándose cada vez más, cada vez más, porque las personas quieren conservar el mismo estilo de vida que tenían antes, pero los ingresos simplemente no alcanzan. Los que intentan llevar un estilo de vida de clase media terminan endeudándose. Es un estilo de vida prestado que en algún momento terminará cobrándonos factura. Y así es como llegamos al tercer diagnóstico que es la sensibilidad. Porque nos hacemos sensibles ante esta realidad de que la clase media desapareció y dentro de los vulnerables tenemos a lo que antes era considerada la clase media. Los que ganan $4,000 dólares al mes se quedan a la mitad. Los que ganan $8,000 dólares, aún siendo de la clase alta, viven al día porque apenas les alcanza para todo lo que les acabo de mencionar. No tienen ahorros, no tienen otros activos, no tienen ingresos pasivos adicionales, no tienen activos de protección, no tienen seguridad. Lo único que tienen son pertenencias. Porque si a esta persona le quitan su ingreso el día de mañana, se las va a ver dificilísimas. Es allí donde entra la vulnerabilidad a sus vidas. No tienen $1,000 dólares, $1,000 dólares en su cuenta, en su fondo de emergencias para saldar precisamente una emergencia. Están viviendo al día. Y cuando lleguen a la vejez, no tienen dinero suficiente ahorrado como para poder vivir tranquilamente con el estilo de vida que habían llevado durante su época productiva. Pues como hemos visto, es sumamente complicado adquirir una propiedad y cada vez se está siendo más complicado. Anteriormente se construían en México cerca de 600,000 casas al año. De 1990 al 2020, que son 30 años, tenemos un promedio de 600,000 casas construidas por año. ¿Y saben cuántas son las casas que se están construyendo actualmente en todo el país, en todo México? 150,000 casas. También en España. Anteriormente se construían en España 150,000 casas en un trimestre. ¿Saben cuántas se están construyendo hoy en día? Es una cosa exagerada. 1,500. La clase media no tiene conciencia de serlo. Sobrevive inerte, sin movilidad. Se ha rendido. El pilar donde se asentaba la estabilidad se ha roto para siempre. Aquellos que pensaban que si uno trabajaba duro, si era honrado, disciplinado, ahorrador y decente, el porvenir le iría bien y podría ofrecerle a sus hijos una vida mejor. Están totalmente perdidos. Esa regla, ese pacto implícito que tenía la clase media con el resto de la sociedad, se ha hecho trizas con la crisis. La clase media claudicó tras un paulatino proceso de empobrecimiento provocado por el capitalismo, precisamente el sistema que lo encombró.